Así es chicos, me voy de Colombia. Ok, son las 2 de la mañana, estoy en el aeropuerto de Medellín, es mi último día en Colombia y voy a grabar un video especial para ustedes. Sí, tengo muchísimo sueño, pero bueno, comenzamos. Ok, empecemos desde el principio. Cuando llegué a Colombia no sabía realmente qué esperar, mis expectativas estaban en cero. Solo quería conocer un lugar veo. Y siendo honestos, creí que era como estar en un México muy pequeñito, pero me equivoqué. Y es cierto, al principio tenía muchísimo miedo de sacar mi cámara y hacer videos en la calle. Creí que en cualquier momento me iban a apuntar con una pistola y quitarme todo lo que tenía. Mi miedo era tanto que duré dos meses encerrado en mi cueva haciendo tutoriales que, por cierto, nadie veía. Y bueno, después de un tiempo conocí a Verónica Pérez, que es una youtuber de Montería Córdoba. Por cierto, es mi amiga, no están mal pensados. Ella me animó bastante a salir a la calle a grabar y bueno, el resto es historia. Comencé a hacer videos en los colegios de la ciudad. Paréntesis, mis videos están inspirados en Saúl y Jason de No Nos Cortes. Y si no has visto sus videos, ve ahora mismo. Continuamos. Por cierto, sí que está haciendo mucho frío aquí. Así que nos vestimos. Sinceramente no tenía muchas expectativas con los videos. Realmente no creí que alguien los fuera a ver. Sin embargo, después de unos días vi que mis videos estaban por las nubes. Esto fue hermoso, maravilloso y muy sexy. Ver a tantas personas reaccionar con risas y carcajadas. Obviamente esto es una bestia en mí. Y comenzó lo bueno. Ah, sí, por cierto, vine al baño. Empecé a grabar colegio tras colegio. Créanme, intentaba ir a lo máximo que pudiera. No podía creer que hubiera tantas escuelas con niños hambrientos por salir en los videos. Créanme, literalmente, hambrientos. En cada colegio la experiencia era súper divertida. Los niños contestaban cualquier barbaridad y eso me mataba cada vez que editaba. Si fueras un ingrediente de pizza, ¿cuál serías? El bote quemado porque estoy negro. Y después de tres semanas llegamos a mil suscriptores. Una meta que no pensé llegar en este año, ni siquiera en el otro, porque en un año solamente hice 500 suscriptores. Así que esto para mí era súper excitante. Pasaron los días y, oh por Dios, esto se vino como una bola de nieve bajando desde el monte Everest. O sea, enorme. Cada vez mi canal tenía más visitas, mi página de Facebook tenía más comentarios y los likes aumentaron como locos. Esto era para mí demasiado gracioso porque nunca en mi vida había tenido tantos mensajes de mi bandeja de entrada. Y obviamente, tío, esto te hace flipar. Y esto seguía creciendo, mi corazón estallaba como loco. Realmente no pensé que esto me fuera a pasar en tan poquito tiempo. La verdad es que ustedes chicos se volaron la barda con ese home run. Hicieron el mejor touchdown, anotaron un gol desde media cancha. Tiraron en el último segundo en el partido de baloncesto desde la línea de tres. Y ganaron el partido. Y además se ganaron el corazón de un chico mexicano que no tenía ninguna expectativa de lo que podía conocer en Colombia. Y bueno, el resto ya se lo saben. Después de un tiempo llegamos a 2.000 suscriptores. Sí, 2.000 suscriptores. Yo estaba muy, muy loco, emocionadísimo. Y luego llegamos a 3.000. Me moría. Ya eran demasiados suscriptores. No sabía si estaba en el sueño. Yo quería que alguien me pellizcara para despertar. O sea, se pasaron de la raya. Todo esto se lo debo a ustedes chicos. Y por eso les quiero decir... Gracias. Ok, fue muy cursi. Nada, ya en serio. Gracias por cada mensaje de aliento que me enviaban a mis redes sociales. Esos mensajes tan hermosos y chidos que sin ellos esto no habría funcionado de la misma forma. Sus comentarios y reacciones activaron el chip que tenía dentro. Y me dieron muchísimas fuerzas para salir y grabar a las calles. Aunque tenía demasiada pena. Sí, yo sé que ustedes piensan que no tengo pena. Pero créanme, muero antes de llegar a hacer una entrevista. Pero bueno, lo importante es sacarles una sonrisa de oreja a oreja. Gracias por ser tan insistentes en que visitara sus colegios. Y que me dieran muchas ideas para grabar en las calles. Gracias por cada video que compartían. Gracias por cada respuesta loca que ustedes inventaban y que hacían en las entrevistas. Eso era súper cool. Gracias por cada foto que me pedían. Créanme, esto era súper raro. Nunca me había pasado, pero fue hermoso. Gracias por darme recomendaciones para comer y pasear por la ciudad. Gracias por estar ahí en cada momento que subía un video. Gracias por cada momento que hizo que estar en Colombia haya valido totalmente la pena. Me voy de Colombia, sí. Pero me voy agradecido por cada comentario que ustedes ponen en mis videos. Créanme, eso me motiva a seguir adelante, a seguir sacando más videos. Gracias por ello. Sigan comentando. Espero que sigan pegados a mi canal como unas garrapatas y que esto se vuelva enorme. Que crezcamos gigantemente como una bola de nieve cayendo desde el monte Everest. Y bueno, no me quiero ir sin decir gracias, gracias y gracias. Creo que esto ya se está tornando demasiado cursi. Bien, espero que sigan dándole duro contra el muro, macizo contra el piso y violento contra el pavimento. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.